... la camiseta uruguaya, digo de convencerlo para que juegue otros partidos amistosos, uno frente a Colombia y otro frente a Sudáfrica, volviendo a vestir la Casa Cáceres. De todas maneras mantenemos, o se mantiene, naturalmente la expectativa teniendo en cuenta que tanto Peñarol como River Plate son de los equipos del Río de la Plata casi los únicos aspirantes a poder continuar con éxito en la disputa de la Supercopa, aunque todavía, claro, está, tiene que jugar Independiente, tiene que jugar Racing, tiene que jugar a otros equipos. Yo creo que ponemos el punto final aquí, ¿no? No, lo que puede estar tranquilo, César, es que Boca no juega. No sé por qué voy a decir. Gracias, muchas gracias. Esta noche, hora 22, el partido por la pantalla del canal. El jefe de gabinete, el doctor Bausá, en la Cámara de Diputados, ofreciendo su informe. Javier Lozano. Buenas noches, César. De acuerdo a lo establecido a la nueva Constitución, el jefe de gabinete de ministros está informando sobre las políticas de gobierno. Ya lo hizo hace un mes en el Senado, no tuvo mucha repercusión porque por esos días estaban las denuncias del ministro Cavallo. Si te parece, escuchamos un resumen de estas casi tres horas de sesión. Adelante. El jefe de gabinete, Eduardo Bausá, brindó su primer informe ante la Cámara de Diputados, según prescribe la Constitución Reformada. Antes de su disertación, Bausá rechazó presiones de los Estados Unidos en torno a la ley correctiva de patentes. Nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de presión. Pueden ser expresiones que para mí son desafortunadas de un funcionario norteamericano, pero indudablemente acá en la Argentina nosotros nos vamos a encargar de reglamentar la ley que mañana trata diputados, que es la ley correctiva de patentes, y de ninguna manera vamos a aceptar intromisiones de otros países en lo que es nuestra reglamentación. Con este funcionario norteamericano se podían esperar represalias por parte de los Estados Unidos si no se tenían en cuenta las modificaciones que ellos quieren para esta ley de patentes. Esto es una forma de expresión que no compartimos, no creemos que Estados Unidos tome represalias porque la Argentina ha dictado una ley de patentes dentro del acuerdo del GAT. Nos despedimos. Chao, hasta mañana. Muchísimas gracias. Buenas noches. Fórmula para piel seca Tentaciones, 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 tentaciones. Siempre hay nuevas tentaciones. Las que ya conocéis de mousse de chocolate y ahora las de mousse de chocolate blanco. En paquete y en bandeja, tentaciones, irresistibles tentaciones. Carlos Calvo, vuelve a la televisión. Vuelve Carly, el de siempre, un tipo querido y tierno disparatado. Carlos Calvo, en Hola Papi, una historia humana, divertida, llena de amor. Hola Papi, desde el próximo martes a las 21 por el 13. Vuelve Carly, la historia humana, divertida, llena de amor. Gente famosa, actores, empresarios y hasta personas de dudosa reputación han viajado en este tren. Todos buscan nuevas experiencias que los revivan. American Express siempre ha tenido una gran reputación en turismo. El socio American Express es nuestro tipo de cliente. American Express es bienvenida en el Oriente Express y en todos los lugares donde la gente quiera ir. Una de estas dos familias tuvo un gran descuento en la compra de su reloj. Se lo ganó con Diners. Hizo las compras de siempre, pero en vez de usar distintas tarjetas, usó siempre Diners. Sea inteligente. Con Club Points de Diners, automáticamente cada peso que paga es un punto que gana para tener un descuento en la compra de su reloj. Adivina quiénes son, los sociodainers. Si aún no es socio, llámenos. Hay un millón, hay un millón de pesos. Nosotros sabemos y les vamos a contar. Los productos de Molinos hay que juntar. Manda, razón y bienísima. De negoción. Fundar productos. Hay un millón. Rica y cocineros. Presentamos el show de Molinos. Solo tenés que juntar los billetes que aparecen en nuestros productos y encontrar el bono fortuna que los convertirá en dinero en efectivo. Dobleza y aucha. Disfruten las marcas de Molinos. Hay un millón de pesos en premios. De negoción. Fundar productos. Hay un millón. De negoción. Hay un millón. Hay un millón. El medio de Nérico, ¿qué dice? Es una operación riesgosa. Me sigue a pasar algo al desvío, amable. Me muero, me muero. Llegan momentos decisivos. Ya no puedo seguir más con esta situación. Voy a tomar una decisión y espero que la respetes. Mirá, cualquier cosa a menos que me digas que me vas a dejar, ¿eh? Pero te juro que si lo haces, soy capaz de cualquier locura. Marvin. ¿Qué? ¿Podemos hablar? Llega el final de Son de Diez y se viene con todo. Se despide la familia más querida de la televisión. Un final de diez. Jueves, 21 horas, por el 13. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué va a decir el abuelo? ¡Qué oro! ¿Quién decide entre la vida y la muerte? Cuando Dios esté listo, se la llevará. Es su decisión. No es mía y, por supuesto, tampoco suya, doctor. No podemos mantenerla viva indefinidamente. No somos quienes para ir con un padre a pedirle que deje que su hijo muera para poder usar sus órganos para otro. ¿Cómo en nombre de Dios puedes ser tan ciego para hacer eso? ¿No hay donante aquí? ¿Ningún corazón? No, no por el momento. ¿Alguna vez se te ha muerto un bebé? ¿Un bebé a quien pudiste salvar? ¿Un bebé cuya muerte pudiste prevenir? ¿Alguna vez te pasó? Nuestro hijo agoniza. No me diga que lo lamenta. ¿Quién decide? Dios. Chicago Hope, la última esperanza. Viernes, 21 horas, por el 13. Bife con papas fritas. Papas fritas a caballo. Guarnición de papas fritas. Papas fritas con ketchup. Prenchitas. Comelas con todo. Papita paloro. ¡Querida! ¡Llegó el resumen de Argent Card! ¿En serio? ¡Chica! ¡Llegó el resumen de Argent Card! Es que nos da tantas alegrías, ¿sabe? Sí, sí, por supuesto. Cada 10 minutos a Argent Card regala una compra y a fin de mes usted no la paga. Cientos de ganadores por día, miles por mes. Así que, con Argent Card, ¿cómo no le va a tocar a usted? ¿Y el cartero? Papas fritas con monja. Monja, 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 monja. Nuevas Frenchitas sabor jamón. Comenas con todo. El desafío de volver el tiempo atrás fue superado en el Pons Institute. Ellas usaron el nuevo complejo anti-edad todos los días por seis meses. Comprobaron que en 24 horas deja la piel más suave. En dos semanas, más firme y radiante. Con el tiempo, el 84% notó una reducción visible de las arrugas. Pons, complejo anti-edad. Pons vuelve el tiempo atrás. Ahora Gamal solo vive en el recuerdo. ¿Necesitabas algo, hermano? No. Y en la memoria de su hijo. Su hijo vive. Vive. Mi hijo. No quiero ir a New York. Prefiero que mi hija nazca acá, en esta casa. Tengo ganas de empezar una nueva vida en este lugar. Shake, jueves, 18 horas por el 13. Y ahora Pons hace realidad su sueño. Envíe el tulipán de cualquiera de los estuches Pons anti-edad a casillas de correos 5.399, correo central. Y podrá ganar un día completo en un hotel 5 estrellas. Un tratamiento de belleza y un paseo de compras. Participe y podrá ganar su día perfecto. Todo el fútbol se juega por el 13. El canal de la Supercopa. Siguiendo de cerca a los equipos argentinos. Este miércoles en el Monumental, la primera revancha. River Peñarol a las 22. River Peñarol, buscando la clasificación. Miércoles, 22 horas por el 13. El canal de la Supercopa. Ahora hay una nueva Superbalerina Pisos. Mayor duración y resistente a la lavandina. No más trapos para pisos, ahora brillan mucho más. Y donde vas al infierno yo. Fácilmente vos no escurrirás, como nueva siempre estoy. Y duro mucho, mucho más. Nueva Superbalerina Pisos. Mayor duración. Resistente a la lavandina. RAS COFF período Dragon. Amino en este plan. A? Si, que sol estate. Levitabilização. Hasta la perishable. PILA. Im tomo. Im tomo. Im tomo. Im tomo. Im tomo. Im tomo. ¡Lievo! 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 Corrupción, coima, fraude. Uno se cansa de tanta impunidad y parece que luchar no tiene sentido, pero sí, tiene sentido. Pongámosle un límite a la impunidad Banossi Senador, hotelista 3 Banossi Senador, hotelista 3 Banossi Senador, hotelista 3 Banossi Senador, hotelista 3 Vive privado, privado de casi todo, menos de emociones fuertes. No es la primera vez que una chica lo salva. Mini Rex, mini en tamaño, Rex en sabor. No, no me entiendes, yo es como para divertirme, ¿no? Tin, 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 chau. ¿Dónde está? Es cuestión de matarme haciendo ejercicio. Yo para desenchufármelo, así me relajo un poco. Si te lo tomás con ganas, tomátelo con Gatorade. Nada rehidrata tan rápido. Para la sed Gatorade, nada funciona mejor. ¡Chips Ahoy! ¡Chips Ahoy! ¡Chips Ahoy! ¡Quinientos chips de puro chocolate! ¡Wow! ¡Nadisco! ¡Ping! ¡Chips Ahoy! ¡Chips Ahoy! ¡Chips Ahoy! ¡Chips Ahoy! Renault 19, la fuerza de la seducción. Whirlpool produce en la Argentina y en 32 plantas más en todo el mundo, con la tecnología más avanzada para darle resultados sorprendentes. Whirlpool brinda mayor calidad a su vida. El agua es un recurso imprescindible en la vida cotidiana de su familia. Por eso, su casa necesita un sistema de conducción de agua seguro, confiable, sin corrosión, sin zarro, sin pérdidas. Su casa necesita AquaSister, el sistema inteligente de conducción de agua unido por termofusión. AquaSister, agua para siempre. Carlos Calvo vuelve a la televisión. Vuelve Carlin, el de siempre. Un tipo educado. Oiga, chofer, ¿no podemos parar? Tiene ganas de ir al baño, jefe. Trabajador. 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 ¿Qué es eso ahí? Trabajador. 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 Un seductor. Trabajador. 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 Carlos Calvo en Hola Papi. Una historia divertida, llena de amor. Hola Papi. Desde el próximo martes a las veintiuna, por el trece. La cerveza sin alcohol de Quilmes Libertí, el sabor de la libertad. Imagínate. La cerveza sin alcohol de Quilmes